Y no solamente los que están más frente, sino los que también están participando de la adoración de Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que ahora es contigo, Alexiana, esta tarde. ¡Santo! No me la doblé y hola para él. Yo quería tener una parte desde la semana pasada, pero como pude, y yo solamente quiero cantar una canción que en verdad me toca mucho a mí todo el tiempo, que digo que es, porque Yahweh hace muchas cosas en nosotros y aunque uno nos damos cuenta, es de una manera, y uno no nos damos cuenta. Y es grande, poderoso, y siempre lo digo que todo es posible para él. Solo quiero cantar una canción que en verdad es como si yo estuviese hablando con él, y yo voy a cantarla. Bendito sea Yahweh. ¡Aleluya! Praise to Yahweh. Extiende tu mano, Yahweh, y tócame. Extiende tus brazos de amor y alientame. Extiende tus brazos de amor y alientame. ¡Aleluya! Porque todo es posible para ti. Aún en medio de la tempestad. Y no hay imposible para ti. Y no hay imposible para ti. Eres mi rey de mil años. Eres mi rey de mil años. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Extiende tus brazos de amor y alientame. ¡Aleluya! 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 Porque todo es posible para ti. ¡Aleluya! 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 Gracias.